Yo estoy en la cocina de mi troca por las calles, también a las pones cuando hay que ir a por el hambre. Unas pelotas porque quiero festejarme, porque muere el pisco da mi cojo en alo de. Yo tengo mi mano en el aire, tirando la hache, prendo un árbol o rojo, tomo un trago y me ha hecho un pase. Seguí en la cocina de mi troca por las calles, también a las pones cuando hay que ir a por el hambre. Unas pelotas porque quiero festejarme, porque muere el pisco da mi cojo en alo de.